Por eso es que ella asegura que de príncipe a psicópata. Es el tema de esta tarde. Yareni dice que no está dispuesta a seguir con Ricardo, pero que tampoco va a dejar a su hijo con él. ¿Qué va a suceder en este caso? ¿Les parece si comenzamos con la historia? ¡Sí! ¡Comenzamos! Nunca me imaginé que el hombre del que yo me enamoré iba a convertirse en un psicópata, con el que yo creía durar toda la vida. Yareni no es buena madre ni buena esposa. Nada más quiere su libertad para andar con los hombres. No me parece que me inoeran de diciendo que mi hijo es un psicópata. Bienvenida, Yareni. ¿Cómo estás? Pues, desesperada. Yo, porque el hombre que yo elegí para toda mi vida me quiere quitar a mi hijo. Dice que yo soy mala madre, que estoy de libertina. Cuando yo me la he pasado, pues, estos 10 años, mi hijo tiene 10 años, se llama Arturo, y lo estoy cuidando desde que él nació. ¿Tiene 10 o 11 años? 10 años, tiene 10 años. Ok. ¿Tú viviste lo mismo con tu papá cuando tenías 11 años? Sí, mi mamá se fue de la casa. ¿Harta de la situación que estaba viviendo con tu papi? Sí, mi papá era alcohólico, bueno, es alcohólico, y también le pegaba a mi mamá y se gritaban. Había violencia intrafamiliar. ¿Tú lo presenciabas? Sí, porque yo soy la mayor. Yo tengo 35 años, entonces, este, pues... Tienes otros tres hermanos, ¿verdad? Sí, mis otros tres hermanos son varones y yo soy la única mujer en la casa. Ok, pero ahora, ustedes presenciaban este maltrato y este comportamiento totalmente fuera de lugar de parte de tu papá, ¿sí? Sí. ¿Y cómo es que logra tu papá voltearlos, ponerlos en contra de tu mamá? Porque yo sé que tu mamá quiso llevárselos, pero ustedes decidieron quedarse con tu papá. No es que hayamos decidido, sino que mi papá nos decía que mi mamá era una mala madre, que mi mamá se fue de libertina con otros hombres. ¿Pero lo era? No. Esa es mi pregunta, porque si yo como hijo estoy viendo que eso no es verdad, ¿por qué voy a sembrar esas ideas totalmente equivocadas en mis hijos? Ahora, si yo como hijo estoy consciente, pues sí, pues tengo todo el derecho de decirle, papá, creo que estás viendo mal, porque no va por ahí, ¿no, Gaby? Así es, eso se llama alienación parental. Y entonces, es muy complicado, cuando son niños, ellos, es muy fácil que crean la versión que papá o mamá les da. A pesar de que ellos vean otra cosa, son muy susceptibles de ser influenciables por el otro padre. Y entonces, probablemente fue lo que sucedió, en donde su papá, ejerciendo poder, ejerciendo control, toda esta parte, alimentaba a los hijos, y seguramente la mamá, con personalidad quizá un poquito blanda, un poquito sumisa, débil, no tuvo esta fortaleza para verdaderamente decir, oye, a ver, las cosas están así, y vamos a ver cómo lo resolvemos. Y no se trata de pelearnos a los hijos y yo me los llevo o tú te los llevas, sino de cómo, a través de la ley, logramos un acuerdo, ¿no? Que es justo lo que lleva a preguntarle ahorita a Valeria, que la alienación parental es un delito, y obviamente no debemos contaminar a nuestros hijos con información que no les corresponde, ¿no? Jurídicamente traen ahí una cuestión de llamarle alienación parental, que científicamente no se podía acreditar, o interferencia parental. La verdad es que todo el mundo lo conocemos de las dos maneras, alienación o interferencia parental, y hay tres grados, y lo viven a tres niveles, medio, grave, y el más bajo. Y efectivamente, como lo dice Gaby, puede ser desde dentro de la casa, porque muchos creen que la interferencia parental se vive ya después de divorciados, o en el proceso jurídico del divorcio, pero no, desde dentro de la casa es hablarle mal de la mamá o del papá, porque se da tanto del progenitor como de la progenitora, y descalificar esa figura familiar, pero no nada más al papá y la mamá, sino también a los abuelos, pero también a los primitos, es estar manipulando la conciencia del menor en contra de la otra familia por completo, y sí estoy de acuerdo con Gaby, ellos no se dan cuenta, los niños tan pequeñitos no se dan cuenta, y ellos le hacen caso al papá, al que más quieren, o al que están mejor de este lado. O al que ven más débil. O al que ven más débil, exactamente. Así es, o al que ven más fuerte, también pudiera ser. Ahora, llama la atención que de los cuatro hijos que fueron de tu mamá, solamente tú, Yarení, eres quien tiene contacto con ella, ¿cierto? Tus hermanos no tienen contacto con tu mamá. No, lo que pasa es que a los 11 años mi mamá se fue, entonces yo a los 16 años yo iba hacia la escuela, estaba estudiando, y me encontré a mi mamá, y mi mamá me contó todo, que inclusive la gota que derramó el vaso... ¿Te la encontraste por casualidad? En el metro, yo iba... Dios mío, ¿y se reconocieron? Sí, claro, obviamente reconocieron a mi mamá, mi mamá me dijo, ven, vamos a platicar, estaba en una cafetería cerca de ahí, y empezamos a platicar, ella me dijo que, lo último que mi papá le hizo fue que la agredió, inclusive la llegó a estrangular, entonces le decía que si, que o sea, que si se llevaban, nos llevaban con ella, la iba a matar, la amenazaba, le decía como ese tipo de comentarios, y mi mamá sí llegaba a ir a visitarnos, inclusive mi mamá llegaba como a vernos a la casa de mi papá, donde nosotros vivíamos, pero no nos dejaba, mi papá no nos dejaba acercarnos a mi mamá, ¿qué les decía? Entonces nos decía que no, que no le habláramos, que porque era una mala mamá, que porque se fue con otros hombres, que porque mi mamá era una libertina, que mi mamá era una cualquiera, nos decía cosas así, nos envenenaba a nosotros, porque nosotros estábamos pequeños, yo era la mayor, después seguían mis tres hermanos pequeños, y entonces mi mamá me contó la historia, y yo desde los 16 años hasta ahorita, que tengo 35 años, fue cuando le he estado en contacto con ella, que le hablo, o que la dejo ver. Ocasionalmente se ven? Ajá, o que le dejo ver inclusive a mi hijo, porque pues por ejemplo en sus cumpleaños, que les hacemos sus cumpleaños a mi hijo Arturo, ella viene aquí a mi casa y está conmigo. O sea, tu hijo reconoce a tu mamá como su abuela también, y tiene buena relación con ella? Sí, o sea, inclusive mi hijo tiene buena relación con su abuela materna, y con su abuela paterna. ¿Y tu papá qué opina acerca de esto? Porque digo, ya tú ya eres adulto, ya tienes poder de decisión, ya puedes discernir entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, ¿está de acuerdo con esta decisión que tienes tú, o se sigue interponiendo ahí? Se sigue interponiendo, inclusive sigo haciendo como comentarios, o sea, esos mismos comentarios de cuando éramos pequeños, de que es una cualquiera, de que nos dejó. Atrapado en el pasado. Como el dedo del renglón, pero yo sí le dije, oye, es mi mamá, para empezar, es mi hijo, y tú no tienes por qué estar opinando, tú no tienes por qué estar mandando en mi vida, cuando yo ya tengo 35 años, yo ya tengo un matrimonio de 12 años, me casé con Ricardo cuando yo tenía 24 años. ¿Te casaste legalmente? Sí, por el civil, y estamos por bienes mancomunados. Ok, ahora, se vuelve a repetir la historia, Dios mío, esto sí que podríamos llamarlo en México, qué mala pata, ¿no? Qué mala suerte. Qué tino tan malo tengo. ¿Por qué me sucede esto? Porque el esposo de Yarení tiene exactamente el mismo comportamiento que el papá. Es decir, dice Yarení que Ricardo, a pesar de que solamente tienen un hijo, y qué bueno que solamente tienen un hijo, no la deja trabajar, no la deja salir de la casa, ni siquiera para ver a sus papás, no la deja ponerse ropa que le guste, o sea, tiene que estar vestida de acuerdo al gusto de Ricardo, es decir, la tiene muy controlada. Yarení ya está harta, ya se dio cuenta que este comportamiento no solamente no es normal, sino que no la hace nada feliz, y ahora que se quiere separar, pues él no quiere. Y la amenaza, Valeria, precisamente con quitarle al niño. Este, obviamente ya ha manipulado al niño bastante bien, está alienándolo en contra de Yarení, ¿no? Ya el niño dice que no se quiere ir contigo. Inclusive, Rocío, lo que pasa es que mi hijo, este, me tiene como muy mal tachada, porque pues yo soy la que le mete disciplina en la casa, ya que le estoy diciendo vamos a hacer tarea. ¿Y no te hace caso? Y no me hace caso, porque está muy alien, muy este, pues mi esposo Ricardo. ¿Manipulado? Manipulado. Inclusive, o sea, han habido vecinas muy fuertes en la casa, porque Ricardo le ha dicho a mi hijo Arturo, que si él se va conmigo, él se quita la vida, Ricardo se quita la vida. O sea, ¿Ricardo le ha dicho eso al niño? Sí, y le empiezo a decir que él va a ser un hombre como Ricardo, que él tiene que ser como él. No, 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 pero a ver, no es válido manipular a un niño con nada, menos con ese tipo de amenazas, que imagínate la psique del niño, ay Dios, entonces, si, si me dan ganas de irme con mi mamá, pues entonces me voy a quedar sin papá, y yo voy a ser el responsable si él se daña. Que, que, que mal está todo esto, ¿no, Gaby? No, es gravísimo, y eso también es violencia psicológica, a través del chantaje, a través de la manipulación, lograr o pretender que él se quede, que el niño se quede con él, es gravísimo, y es un abuso, es muy violento, y es algo que no se debe de permitir en ninguna persona, mucho menos en un niño. No, 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 imagínate, o sea, como adultos no somos responsables de lo que ocurra con nuestros padres, en caso de que quieran auto dañarse, ¿no? O sea, que quieran cometer algún, algún atentado en su contra, pero, pero, como pequeños, no solamente no es correcto, o sea, debería estar prohibido ya, ¿no? Vamos a hacer pasar a Ricardo, para ver si es un poquito consciente, de lo que está ocurriendo con su hijo, y además, para preguntarle un dato aquí, que fue, de hecho, creo, la gota que derramó el vaso, y lo que detonó esta decisión en Yareni de, pues, me voy, no me importa lo que vaya a pasar, pero yo me voy. Adelante con Ricardo, producción. Yareni no es buena madre, ni buena persona, ella nada más quiere su libertad para andar con los hombres. Nunca me imaginé que el hombre del que yo me enamoré, se convirtió en un psicópata. Ella está loca, si piensa que se va a llevar a mi hijo, mi hijo se queda conmigo. Se convirtió en un controlador, y si yo no lo he dejado, es porque tiene manipulado a mi hijo. Si yo busco prostitutas, es porque ella ya no me da lo que yo merezco. ¿De qué se espanta? Bienvenido, Ricardo, ¿y qué te mereces, según tú? Porque dices que ella no me da lo que yo merezco. ¿Qué mereces? Para empezar, toda la historia la comenzaron mal. O sea, no fue así. Para empezar, nosotros llevamos como seis meses sin tener relaciones. Entonces, no puedes desatender. ¿Provocado por? Porque no atiende a un hombre. Ella tiene todo, ¿eh? Ella no tiene la obligación. Permítame, soy ingeniero en sistemas de programador. ¿Y eso qué? Pues, deja, termino. Yo me la pasé estudiando, y tengo el dinero, tengo la posición económica. Te trato súper bien, le doy todo en la casa. Claro que no, siempre me tratas de que soy la peor, sé que soy la peor. Es vestirse con mezcote, sale con faldita. Su cuerpo. Y sale, y se tarda hora. Porque yo quiero vestirme. Para mí está con alguien más, y para mí nada más está viendo a ver quién la ve, Siempre me prohíbe salir con faldas cortas. O sea, mi hijo no puede tener esa imagen de su madre. ¿Quién dice? ¿Puedo permitir que su madre le sea una mala influencia para él? Mira, para empezar, sí te tenemos que leccionar legalmente, tú no tienes ningún derecho en mandar sobre la forma en cómo se viste Yareni. No, por respeto se lo pido que así se vista como yo quiero. Ve cómo yo vengo vestido. Ahorita viene a manipularte, ve cómo viene vestido. Así no se viste. Tú no puedes decirme. Tú no puedes decirme. Tú no puedes mandarme. en la casa, o sea, yo me voy a trabajar todo el día. ¿Qué le cuesta a ella ponerse a hacer bien lo que le toca en la casa? Lavar, mantener limpio la comida. Luego llego y a veces no está. Voy a ver a mi mamá. Y no la veo en un buen rato. Es que fui con mi mamá y todo. Y pasas del dedo por cualquier lado y hay polvo y hay tierra. Ah, ¿eres de los que llegan pasando de disto? No, es verdad para checar que todo esté trabajando correctamente. También me checa literal hasta el piso si estaba mal trapeado y todo eso. ¿Eres en la cabeza de la casa el papá o el patrón de Yareni? No, soy un hombre, un hombre hecho y derecho. un hombre no es eso. Ahorita con las libertades de las mujeres que ya sienten que se pueden poner al nivel y todo, eso está súper mal. Estamos al nivel. Porque ahorita estamos en roles diferentes. Estamos al nivel. No, hablo de roles, Rocío. Yo hablo de, yo trabajo todo el día. Yo cumplo con solventar todos los gastos. Muchas mujeres trabajamos todo el día. Su cabello se lo pinté yo. Cuando va, quiere algo, se lo compro. ¿Qué? Voy a la estética. Lo que le toca a ella es atenderme. Vendo mis productos de belleza. Espérame, espérame, ¿qué dijiste? Para poder hacer esto, yo, ¿qué dijiste? Vendo mis productos de belleza. ¿Qué dijiste? ¿Se lo pintaste tú? déjame que hable, Rocío, por favor. Adelante, Rocío, perdón. ¿Te pregunté? Perdón, es que me está interrumpiendo. Que se le fue el micro, se le fue el micro a Ricardo. De la impresión, se le fue el micro a Ricardo, pero ahorita entra inmediatamente el equipo de audio para revisar el micro. Y yo me quedé con la respuesta aquí, público. ¿Escuchó usted bien? ¿Qué dijiste del tinte de cabello de Yaremi? De que yo pagué para que se lo pintaran, porque yo lo iba a pintar. Yo se lo pinté. Yo pagué para que... No, ¿cómo crees que voy a pintar yo? Yo qué sé. No, eso es de estilistas. ¿En una de esas de que quieres controlar todo? No lo sé. Yo me pago las uñas y todo eso, con lo que yo vendo, yo vendo productos de belleza. Para empezar, tú no eres el que... Claro que no, yo soy la que voy a la estilista y yo le pago con mi dinero. Sale a pasear. Entonces, ¿dónde está el gasto que te doy? ¿Dónde está? En el niño. En la comida, todo lo que te doy, por favor. Todos los días le piden cosas al niño para que lleve a la escuela. Para mí, yo me siento que le doy indicios de que anda con alguien más. Mi hijo está en quinto de primaria. De que sale a estarse viendo con los hombres. Eso es lo que hace esta mujer. ¿Te fueron infiel a ti alguna vez? No, nunca. No, ¿y tú has sido infiel? ¿Y tú has sido infiel? No, No. ¿Cómo que no? No. ¿Y eso que te cachó hace mensajes en su celular? A ver, si tú no me entiendes. Yo no les doy mi corazón porque yo te lo di a ti más o menos y ahí lo tiraste a la basura. Me está haciendo infiel. Nada más les doy mi cuerpo. Si tú no me entiendes a mí, obviamente que voy a buscar mujeres. Espérame tantito. Obviamente yo tengo la posibilidad para hacerlo. Señores, Yareni, por favor, fíjate nada mal lo que dijo. Yo no les doy mi corazón, entonces solamente les doy el cuerpo. Pues, ¿qué más quieren? Es parte de él. Pues el corazón se lo deja a Yareni y dice, bueno, ahorita vengo, me voy a llevar el cuerpo para repartirlo por ahí, ¿no? Contratas prostitutas, ¿tú sabes lo que representa, el peligro que representa para Yareni y para ti? Obviamente yo me cuido. Te comento, desde hace seis meses no tenemos sexo. Yo se lo pido y no quiere. Yo le digo, por favor, vamos a hacer el amor. Te caché. Me tratas mal. Por favor, permíteme. No, 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 tú eres la que me pegas. Tengo moretones en el cuerpo. Tú eres la que me pegas a mí, quieres hacer en frente de mis hijos. Por eso ahorita yo no me puedo poner ni faldas ni vestidos. Y eso no te lo voy a permitir. Porque tengo moretones en todo el cuerpo. Oye. Que mi hijo, ¿tienes varios? ¿Uno? No, no sé. Yo creo que tiene varios. Porque yo encontré varios mensajes con varias mujeres. El inconsciente por ahí está haciendo su chamba, ¿no? No, mi hijo es mi máximo orgullo. ¿Sí? Va a ser ingeniero como su padre. Va a ser un hombre como su padre. Va a ser un hombre de carrera. Ah, ya le decidiste la vida. Claro, es mi orgullo. Es lo más que quiero en este mundo. Sí. Y lo amo con toda el alma. Oye, pero es tu hijo. Toda mi vida. Es tu hijo. Y esa mujer se lo quiere llevar. Hazme favor. Me lo quiere quitar ella a mí. ¿Por qué él está hablando de mí? Porque es mi hijo. Yo se lo quiero quitar, perdóname. Ella me lo quiere quitar a mí. Ah, porque tú no quieres que se vaya con ella. Porque obviamente no es mala influencia. No me digas. Yo lo estoy preparando. Estos 10 años me ha costado a mí también. Yo lo estoy preparando para una charrerada. Le tengo la comida. Le doy la escuela a todo. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Qué trabajo cuesta hacer eso? Si es tu rol que te corresponde. Deberías de quedarte tú y yo me voy a trabajar. No, no, no. Permíteme. Yo soy el hombre. que no respira para una masajista. Para una frase. Yo soy el hombre. ¿Te sientes bien? Perfecto. ¿O sigues conectado directamente Solamente ahorita estoy muy enojado con ella. Por eso, porque se quiere llevar al niño. Yo ya le dije, lárgate. Y por eso se te desarritan. Yo también puedo bajar. Por eso, salte. Salte de la casa. Pero yo me voy con mi hijo. vete con los hombres. Si quieres un marihuana, drogadicto, ¿Alguien enfermo? Yo no pienso en mi hijo. Puede que doy el caso. Nada más no te lleves a mi orgullo. Arturo se va a ir conmigo. Perdón, pero Arturo se va a ir conmigo. ¿Quieres clonar, por favor, Yareni? Déjame platicar con él. Tú quieres clonar a tu hijo contigo. Es decir, tú quieres hacer una copia perfecta de ti mismo en tu hijo. No, quiero que sea mejor. Que le va a costar mucho trabajo. Y va a ser algo que tengo que hacer durante muchos años. Pero va a ser mejor que yo. Y sé que lo voy a lograr. Y él va a tener una carrera. Y yo le dije, lárgate. Si no sabes valorar a este hombre, lárgate. Porque ella es la que se quiere ir. Ella se quiere ir. Te puedes ir. Te puedes hacer tu carrera. Oye, muero de ganas por conocer a tu mamá. Ay, la señora. Sí, pues una autoestima. Ella sí sabe. La seguridad que le dio. O sea, está durísima. De verdad que raya en arrogancia, ¿no? No, claro que no. Es orgullo y amor propio. ¿Ah, sí? Sí. Si quiere un drogadicto o alguien así que se salga a un marihuana. Fíjate que tanta seguridad a mí sí me da miedo. Y sí me genera mucha desconfianza, Gaby. Demasiada desconfianza. Y esa parte de mi hijo tiene que ser ingeniero como yo. Dios mío, mi hijo tiene que ser feliz con lo que haga. Lo va a hacer. ¿Quién dijo libre en el público? ¡Claro! ¿Tienes hijos? Todavía no. ¿Cómo te llamas? Susana. Qué padre que pienses así aun cuando no tienes hijos. Dijiste, libre. Sí. ¿Por qué? Porque el amor no es pertenencia ni en la pareja ni en la familia. Así es. Y debemos educar o deben educar quienes tengan hijos a ellos para que sean libres en esta vida. Darles las herramientas para que les vaya bien con lo que ellos quieran de la mejor manera. ¡Claro! No, no, nada de que porque yo soy doctor mi hijo tiene que ser doctor. Porque yo soy abogado mi hijo tiene que ser abogado. ¡No! Cada uno nace con sus habilidades y uno lo que tiene que hacer como padre es apoyar, acompañar, a aplaudir o en alguno de los casos decir por ahí no es papacito o mamacita. ¿No? Sí. Busca otro talento porque por ahí no es. ¿No, Gaby? Es un grave error pensar que los hijos son una extensión de nosotros mismos. ¿No? Claro. Los hijos no nos pertenecen. Los hijos no son una extensión de nosotros mismos. Son seres completamente independientes físicamente que al momento en que van creciendo y madurando entonces van a lograr la independencia emocional, no solo física que ya tienen, sino emocional de nosotros. Pero somos nosotros quienes tenemos que inculcarlos para que ellos se vayan, para que ellos elijan, para que ellos tomen sus propias decisiones y que regresen con nosotros porque el vínculo conmigo lo alimenta, le gusta, le da cariño, etcétera, pero no porque dependen de mí o porque me pertenecen. Es un gravísimo error y fíjate que está aquí un dato curioso porque este fenómeno es mucho más común en las mujeres, en las mamás que de pronto creen que los hijos les pertenecen o son una extensión y es mucho más, mucho menos visto en los papás hombres. Pero ligándolo con esto que decías tú de esta autoestima, de esta autoconfianza, eso me parece que ya no es autoestima, ya no es autoconfianza, ya es un egocentrismo absoluto en donde yo soy aquí el mejor de todos y todos los demás no sirven para nada. Y aparte cero congruente porque ojo, Ricardo le ha dicho a los investigadores que él viene de un papá violento que violentaba a su mamá y que eso no le gustó, entonces no entendí tú lo estás repitiendo y aparte hasta añadiéndole un extra de todos esos malos tratos. No, permíteme, yo no la golpeo, ella es la que se nos ocasiona, ella lo ocasiona en el cuerpo porque ella me golpea a mí, se porta agresiva conmigo y yo tengo que hacer que mi niño se vaya. Quiero entender, quiero entender, según tú ella te golpea a ti, entonces ella va y se golpea sola. Pues con esta fuerza que tengo, lo único que hago es defenderme y obviamente... Estos golpes que yo tengo son causantes por tu culpa. También, o sea, aparte de talentoso, ingeniero, ¿qué dijiste? En sistemas, desarrollador. En sistemas, guapo, musculoso, fisicoculturista. No, tampoco te es para tanto, pero sí. Acabas de decir que con estos músculos que tengo, eres perfecto. pero no me dedico a eso. No, pero lo más cercano. A la perfección. Sí, me faltan, todavía tengo mis detalles, como haber escogido... Inclusive, ¿cuánto te falta, no sabría calcularte? Pero sí, ya con una vez que se vaya de la casa... Intentó pegarme hace un mes en frente de mi hijo. No, tú fuiste la que me agresaste. ¿Vas a alcanzar la perfección? No, tú fuiste la que me agresaste. Por favor, Yareni, cuando se vaya de la casa tú vas a alcanzar la perfección. Posiblemente sí, o sea, sí voy a tener todo el tiempo y voy a poder salir y voy a poder educar a mi hijo como debe de ser. Al infinito y más allá. Voy a educar a mi hijo como debe de ser, como se aprende, como realmente se debe de tomar la vida. Hace un mes que se iba, él fue el que me marcó y me dijo... A ver, señor, te tengo una noticia. Valeria Ortiz es abogado, pero además Valeria Ortiz preside una fundación que justo le da cobijo, le da voz a todo este tipo de mujeres que sufren de violencia doméstica, psicológica y de todo tipo, mi querida Valeria. Nadie mejor, fíjate nada más. Gracias, Rocío. Pues damos cobijo a hombres, a mujeres, o sea, papás y mamás, pero sobre todo nosotros nos enfocamos en los niños. La fundación se llama Mil Pelotas para ti. ¿Por qué Mil Pelotas? Porque nos manifestamos el 30 de abril dejando la pelota porque hay papás y mamás que no se la pueden dar directamente a sus hijos. Entonces, es algo representativo y yo creo que aquí ustedes utilizan la inteligencia emocional para llegar a un buen puerto y en una negociación, una mediación familiar o alguno de los dos se puede quedar definitivamente sin sus hijos. El cofundador de esta fundación conmigo es Alfredo Salomón que tiene más de 8 o 9 años de no ver a su hijo. Entonces, si no piensan en las consecuencias. De no verlo. De no verlo. De no saber cómo crece, si está alimentado, situaciones emocionales. Es devastador para los hombres y mujeres. Se quedan sin trabajo, emocionalmente se deprimen, físicamente les afecta y económicamente no te digo porque dejan sus trabajos para irse a los juzgados a litigar su asunto para poder tener un poco de contacto con sus hijos. No ya tenerlos en su casa, sino un poco de contacto en un centro de convivencias familiares. Entonces, yo sí los conmino a que puedan hablar con madurez. Hay una figura jurídica que pocos conocen, se llama custodia compartida. Si ustedes tienen la inteligencia emocional de poder ser padres pese a la separación física de ustedes como pareja, pueden tener una custodia compartida y tenerlo una semana papá y una semana mamá o cada 15 días y él no tiene por qué quedarse sin mamá o sin su papá. Entonces, yo sí los conmino a que puedan tomar algún tipo de terapia psicológica para pensar en el hijo y dejar de estarse peleando entre ustedes dos. Claro, porque lo primero que dijo Ricardo, y desmiénteme si no, amenazaste a Yaren y le dijiste que si tú te vas, te olvidas para siempre de mi hijo. Porque ella nada más quiere salir a conocer hombres, andar de la calle, andar acostándose con gente y esa es una mala influencia. Ricardo, ¿lo dijiste o no lo dijiste? Sí. Ok, porque mira, hasta ahorita los datos que tenemos lo investigado es que la única persona que realmente está saliendo con otras personas, con otras mujeres que además se dedican a la prostitución, esto quiere decir no porque estemos juzgando a quien se dedican a la prostitución, simplemente por el riesgo tan alto que podría representar en la salud, no solamente tuya, sino de Yaren. No, pero ya no tengo relaciones con ella, o sea, desde hace seis meses, o sea, no correré. Bueno, el único en fiel ha sido tú. No, porque no involucro corazón, nada más es un placer que no tenga mi casa. A ver, espérame, muy ingeniero en sistemas, pero a la leída no le pegas, ¿verdad? Sí, sí, Leo, también me gusta. Bueno, ¿quién te dijo a ti que si no entregas el corazón no es infidelidad? Se desacostumbraron de los hombres, más bien, yo es lo que siento que de repente se desacostumbraron de un hombre, las mujeres, y ahorita ya piensan que el hombre tiene que ser así, todo sumiso, y no es así. Tenemos que llevar todo de la mano, nosotros a ella no le falta nada, tiene todo de la casa, tenía todo. Tenía todo, también hasta eso le daba chance, y yo me enorgullecía de ella y decía, oye, camina junto a mí, vamos juntos, o sea, siempre la traté como reina, como se debe de tratar. Hablas en pasado, o sea, que ahora camina atrás de ti. Porque ya se quiso ir, se quiere ir, ya se debió haber venido. En principio me mostraste tu cara muy linda, me dabas flores y todo. Lo fuiste perdiendo mientras no cumpliste con tus obligaciones, así de fácil. ¿Qué tú premias? O sea, ¿tú das premios al buen comportamiento? ¿Cómo? Si no es tu mascota. Si le echas ganas algo, alcanzas un éxito. Por ejemplo, para estudiar, si tú estudias y eres constante, vas a llegar a ser ingeniero. ¿Así te educaron a ti? En casa, si a mí me toca proveer. ¿Te educaron a ti? ¿Así? Claro que sí, y ve qué calidad de hombre soy. O sea, con premios. Sí. Son objetivos, son metas. Toma tu croqueta. Es un éxito, es un objetivo, un éxito. Si tú estudias, alcanzas el éxito. Si tú en la casa te toca hacer tu trabajo, que es limpiar, hacer de comer, mantener a mi hijo como rey, todo bien, a la escuela, todo. Que le hubieras dado. Perfecto, seguiría todavía conmigo. ¿Qué le darías? Le daría una oportunidad. ¿Qué le darías? ¿Eres con la que sales? Pero no, que andas saliendo y sales ahí a exhibirte y todo. Oye, llegarías entonces y le dirías, Yareni, te has ganado por haber limpiado la casa una ida al cine. Así es lo que le hacía. Ella se lo ganaba y salíamos. Qué increíble. La involucraba con nuestra familia. Fue una mascota. O sea, ibas conmigo, con mi hijo y salíamos y estábamos juntos siempre. A ver, Ricardo y Yareni. El hogar también es un trabajo. Yareni y Ricardo también es un trabajo y que te tienen que remunerar en caso de que no lo hayan hecho. Ojo con eso porque también está en la ley. ¿Estás equivocado? No, pero bueno, está bien te escucho. Si estás equivocado, aquí está Gaby. Gaby es psicóloga. A ver, ¿en qué momento y dónde dice? ¿Dónde has leído? Yo en todos los libros que he leído en ninguno he encontrado esa parte donde dice la infidelidad no cuenta como tal si no se involucra el corazón. La infidelidad solamente incluye entrega de cuerpo. Nunca, en ningún lado. Bueno, ¿han escuchado alguna canción así? No. Ni en eso. No, por supuesto que no. Ser infiel implica esta parte física, esta parte mental, esta parte emocional. O sea, no es, si es este pedacito, entonces no, pero si meto el cuerpo, no, pero si... No, por supuesto que no es, perdón, es una tontería lo que estamos escuchando en este momento. Lo que estamos, lo que sí es una realidad es que tristemente seguimos encontrando en nuestro país hombres que tratan como objeto a las mujeres, que creen que les pertenecen, que creen... Esto que hablaban ahorita de premiar y no premiar es una técnica antiquísima, Rocío, que se llama economía de fichas, que se usaba en los años 60 con los niños. Entonces, si tú te portas bien, te doy un dulce, si tú... Y está completamente erradicada porque se vio que ni para los niños funciona. No fue exitosa. Porque no son mascotas, porque lo que tenemos que hacer es acuerdo entre ambos y entonces aquí otra vez se llama casados, acuerdos entre dos que están en igualdad de circunstancias. Aquí el acuerdo aparentemente es usted se va a trabajar, la señora se encarga de la casa, pero no porque usted traiga el dinero le da poder para manipular a la señora. Cada una de las partes coopera en el acuerdo de voluntades que se tuvo. Si ese fue el acuerdo, entonces no es que necesite ser premiada o no. Ella está cumpliendo con su parte, usted con la de usted. Ahora, trabajamos en pareja, que es lo que queremos cuando vamos a tener relaciones sexuales, cuando vamos a tener momentos íntimos, cuando vamos a salir con el hijo, cuando nosotros. pero no de esta manera en donde la mujer está siendo colocada como un objeto. Así es. Versus, si ha sido infiel. No. ¿Y Yareni no? Yo sigo pensando que no. Bueno, tú piensa lo que quieras, pero vivirás equivocado en esa idea. Más bien fue consecuencia de lo que dejó de hacer ella, que es muy diferente. A ver. Mientras ella no me atienda... Es culpa, es culpa de Yareni, entonces, no sentir pasión por ti. No, 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 eso está bien, pero entonces, ¿para qué se casa? ¿Para qué nos casamos? ¿Sabías que esa es parte de lo que te corresponde como su pareja? No, no te casas por amor, te casas por obligación, o sea, ¿tienes la obligación de tener a alguien para que te atienda sexualmente? Es como un contrato, son muchas cosas. Si yo proveo, yo traigo dinero, si tú atiendes bien la casa, atiendes bien al niño, ¿se puede? Vamos a hacerlo así. ¿Tienes un contrato prenuptial que lo avale? Estamos casados desde hace 11 años. No importa, no importa, pero ¿tienes algún acuerdo prenuptial con cláusulas específicas donde tú exijas ciertas cosas? Todos sabemos que así nos casamos y ¿qué te dije al primer año? Quiero un hijo y se hizo el hijo, pero tú estuviste de acuerdo, al momento que tú te casas conmigo, tú me conocías desde niño, desde niño me conocías y estabas enamorada de mí. Pero yo no soy de esclava sexual, yo no voy a hacer lo que tú quieras. Yareni, yo no estoy para hacerte esclava. Te pregunto, Yareni, ¿él decidió que tuvieran ese hijo? O sea, ¿no lo hicieron en común? Sí, Rocío, pero la verdad es que en ese momento yo estaba enamorada de él, en ese momento él me daba una cara. ¿Cómo se dio ese hijo? ¿Lo hablaron románticamente o te ordenó? Quiero tener un hijo y llegó el momento en que te embaraces porque tenemos que tener un hijo. Es que en ese momento yo estaba enamorada, tenía un año, recién me casé con Ricardo, entonces sí fue como el que yo también lo quería y también él lo quería, pero lo hablaron entre los dos. Fue un hijo planeado, fue un hijo querido, nuestro hijo se llama Arturo, tiene 10 años con nosotros, pero la verdad es que después de eso, después de que nació mi hijo, Ricardo mostró su verdadera personalidad en cuestión de manipularme, de controlarme, de que no me dejaba salir con la ropa que yo quería, de que inclusive no me deja ir a hacer ejercicio porque dice que voy a ver a otros hombres, que por ejemplo, en la Zumba no hay hombres. Ni aunque hubiera, digo, ¿qué más da? No puedes, el mundo es de hombres y mujeres, así está conformado, no tenemos que andar apartados unos de los otros, ¿no? Si no es el metro donde nos van a andar dando arrimones y jalones y cosas así, ¿es la verdad o no? Sí. Entonces, tenemos que darnos a respetar los unos con los otros y yo no veo, pero ni tantito que estés respetando a tu mujer. ¿Cómo no? No, sí la respeto, yo la dejé que se casara conmigo. Es que tú crees que respeto. Yo dejé que se hubiera conmigo. Es que eso es un premio y algo así al respecto. Por favor. Y todavía durante 10 años la estoy manteniendo. Yo la dejé. Yo le di casa. Escucha lo que estás diciendo. Una renta, pero le di casa. Ricardo, estás en verdad diciendo cada cosa que a muchos les causa risa. A mí me preocupa mucho. Hombre, mujer, esposo, esposa, uno trabaja, el otro la casa. Pero escuchaste lo que acabas de decir. Eso no es un premio. Escuchaste lo que acabas de decir. Yo la dejé que se casara conmigo. Porque yo también tomé la decisión. Yo le dije, oye, nos casamos. Órale, sí. Cada quien estuvo de acuerdo, nos casamos. ¿Le diste chance la gran oportunidad de entrar a tu vida? Claro, también imagínate casarte con alguien como yo. A ver. Él se encuentra a la vuelta de la esquina, ¿eh? Perdóname, Rocío. Definitivo, necesito, ya es una necesidad, conocer a Margarita, la mamá de Ricardo, suegra de Yareni. ¿Qué hizo? ¿Quién le enseñó? Adelante. No me parece que mi nuera ande diciendo que mi hijo es un psicópata. Debería de estar agradecida, porque con mi hijo no le falta nada, ni a ella ni a su hijo. Mira qué lista saliste, ¿no? Según tú ya encontraste el pretexto perfecto para dejar a mi hijo irte con los hombres. Ay, Dios mío, Margarita. Esas declaraciones. ¿Cuántos hijos pariste? Dos, Rocío. ¿Tengo dos hijos? Primero Ricardo, hijo de 35 años. Y tengo una nena, se llama Miriam. ¿De cuántos? 30 años, mi niña. Enfermera, los dos con carrera y los dos casados. Ok. ¿Y cómo trata el marido a tu hija? Ahora tienen problemas muy fuertes, ya que mi nuera no se aplica. No, yo estoy hablando de tu hija. Ah, mi hija. No, mi hija está casada, está muy feliz, está realizada. ¿Cómo la trata su esposo? Muy bien. ¿La respeta? Sí. ¿Ella trabaja? Sí, ella trabaja. ¿Ella se puede realizar profesionalmente? Así es. ¿Y como mujer, cómo la ves vestida? Muy bien, viste muy bien, pasea mucho. ¿Cómo ella quiere? Sí. Ella se escoge su ropa, ella se viste como ella quiere. Sí. ¿Es lo normal, no? Sí. ¿Tú tienes esposo? No. Ok. Nunca me casé, viví en unión libre. Ok. Pero ¿alguien comanda tu vida? ¿Alguien dirige tu vida? No. ¿Tus gustos? No. Si quieres ir al cine o ya en la tarde, tú puedes ir ahí. Yo lo decido. Ok. ¿Cómo te trataba el papá de Ricardo? Muy mal. Muy mal, mira, te comento, si me permites, porque tiene algo que ver con todo esto. Yo vengo de una familia un poquito disfuncional. vivía con mi padre, mi madre, diez hermanos, una familia muy, muy grande. Mi padre fallece de cerroces, fue un alcohólico toda la vida. ¿Maltrataba a tu mamá? Sí, mi padre no servía para más que llenarla de hijos y quitarle lo que ella ganaba, porque la que siempre trabajó fue ella. ¿Tu papá no trabajaba? No, no. Nunca le pegó como tal de golpearla o equis, pero pues sí, le quitaba su dinero, mi madre fue costurada toda la vida. O sea, la agredía psicológicamente. Sí. Y la llenó de hijos. Ajá. Finalmente, mi padre muere de, en la calle muere de cirrosis, mi padre era alcohólico. Yo a los 14 años tengo que dejar la escuela para ayudar en los gastos en la casa. ¿A qué edad te casaste? No me casé, me junté a los 17 años con el padre de mis dos hijos. ¿Huyendo de tu casa? Sí, la verdad es que fue la realidad. Y no te llenaron de hijos, pero te llenaron de golpes. Sí, fue mucho tiempo después, mucho, mucho tiempo después. ¿Cuánto tiempo después? ¿De que pariste a tu primer hijo? De que, 15 años, 15 años. ¿15 años después de que pariste a Ricardo? Fue cuando él me empezó a matar. ¿Empezó a golpear? Bueno, cuando yo lo dejé, tenía 15 años, de que ya tenía a mi hijo. Ajá. Los golpes empezaron como a los... ¿Qué sendé a mi hijo? Como 10, 11 años. 11 años, pongámosle. ¿Él presenciaba la violencia de la que eras víctima? No, porque ellos iban a la escuela, tenían este... se iban a la natación, o sea, tenían cositas. O sea, ¿tú consideras que una persona violenta es buena para una... para... para... como compañero, como esposo? Ay, no, 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 Lo digo por mí mismo, lo digo por lo que viví yo misma. Perfecto. Entonces, ¿por qué entonces, si ya tienes bien detectado lo que está mal para ti, supongo que lo verás igual para los demás? Ah, claro que sí. ¿Por qué solapas los golpes de parte de tu hijo hacia Yareni? ¿Y? No solamente los golpes físicos, el control, porque tu hijo controla hasta la forma de vestir de Yareni, la infidelidad. ¿Sabes que tu hijo contrata prostitutas para satisfacerse sexualmente? Sí, en cuanto mi nuera aquí le encontró los mensajes, ella me lo comentó. Ajá. ¿Y qué opinas acerca de todo eso? No está bien, no es que yo lo aplauda y sí, hijo, felicidades porque eres hombre, no, pero también que te encuentren en la versión completa, no nada más lo que dice mi nuerita. Ya le dije yo, madre, ya le dije que ella no me satisfacía, ella no quería, entonces yo tengo que buscar de otro par, pues, como tal cual, ya se lo conté. Por ejemplo, el hecho que la tiene, él no le pega. No le pego, yo me defiendo y yo lo aclaré ahorita. No te golpeo, pero es porque tú me quieres agredir. Yo he estado, o sea, no ahorita, porque vienes así, porque vienes así, y yo, ¿cómo le hablas a mí? Otra cara. Cuando estamos solos, usted puede estar. No, 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 no. La debería de ver allá, sus tatuajes acá, y digo, ¿cómo se le ven? Porque no la ando yo viendo, ¿verdad? Sus tatuajes acá, sus tatuajes acá. Y eso lo dice cuando yo no tenía ni a Ricardo ni a mí. Pero no puedes andar enseñándole en la calle todos los tatuajes. Vamos a dejar eso a un lado. Entonces. ¿Está usted más descubierta del cuerpo que Yareni? Ajá, los brazos. No le estoy faltando a nadie, ni me falto a mí misma. No tiene pareja, no tiene a quién darle. Aunque trajera top, ¿a quién le faltaría? No, 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 a nadie. Pero ¿por qué usted permite que Ricardo controle hasta la forma de vestir a Yareni? Porque aquí es una, aquí viene a dar una cara, realmente no es eso. No me estás dando una respuesta específica a la pregunta que te hice. ¿Por qué? Porque no es lo que ella está diciendo ahorita. No. Ahora. O sea, no controle la forma de vestir. Se vita como debe de ser. Así no se viste, Rosario. No sé de dónde es algo esto. Es que así tengo que vestirme así. Así no anda al día al día, ¿eh? Así no anda al día al día. Por ejemplo, ¿con cuál es cuela? Me mandó a hablar al director. Señorita, no me escuchar. Estoy sentada, llego yo a la dirección a esperar, no llega, no llega, nos mandan a traer. Llega a la escuela. ¿Yarén? Muera, Yarén. Llega a la escuela. Me voy yo al salón, sentada en el escritorio. ¿Qué andabas haciendo ahí en la escuela? Pues fue festival, fue festival de mi niño, de mi nieto. Nos mandan a llamar que porque la mamá no se presentó al día de madres, al festival. O sea, es un ejemplo que les estoy poniendo. ¿Invitaron a las abuelas también? No, a la mamá, me mandan a llamar a mí que porque no llegó al festival a la mamá. Yo llego, llego directamente a la dirección, ay, regreso, me voy al salón, sentada en el escritorio con una mini faldita, no sé si se llama en top o cómo se llama, que ahora son brasieres de puro encaje, así andaba. Top. Es la forma de estar, sentada en el escritorio hablando con el maestro, por algo le prohíben las cosas, Rocío, no nada más así. Ahora, aquí viene de esta manera, aquí viene de esta manera. Sí, ahorita vino totalmente diferente. O sea, por golpes que me deja su hijo, señora. No, no te pega. Claro que sí, No, jamás te ha pegado. Increíble. Usted está en su casa. Tú te le fuiste. Me quedan, tenía muchas ganas de que pasaras para entender de dónde venía el comportamiento de Ricardo. Ya me quedó claro. Piensan muy parecido. Entonces, tú educaste así a Ricardo. Creo que repetiste el mismo patrón del cual huiste. Es decir, tú huiste del papá de Ricardo, pero en Ricardo tienes el mismo comportamiento y el mismo patrón conductual de tu ex marido. no sé, quisiera pensar que es involuntariamente. Estás repitiendo el mismo patrón del cual saliste huyendo. Es decir, estás haciendo una copia exacta o mejorada de lo que fue o lo que es el papá de tus hijos. No, Rocío. Yo lo que estoy haciendo, yo eduqué a mi hijo, le di una carrera para que sea un hombre, un hombre de bien, que tenga bien a su familia y que responda por su familia como lo debe de hacer. Porque aquí a mi nuera no le falta nada. Nada. Respeto, sí. Libertad, también. ¿Qué otra cosa te falta? El dinero que se va a sacar con las mujeres solas también. Te pregunto, Yareny, por favor, Yareny, te pregunto yo a ti, ¿te falta el respeto? Sí. Entonces, te falta respeto. ¿Te falta libertad para decidir sobre ti misma? Sobre cómo vestirme, cómo arreglarme. ¿Qué más te falta? Amor, también. Porque al principio me mostró una cara muy bonita. Hasta su mamá era muy buena suegra, la mejor suegra. Pero ahorita todo le suele para su hijo. Pero cuando su hijo tiene mamitis. Estabas mintiendo. Te ibas de amiguera, te la pasabas en la calle, ¿sí o no? Apenas roció. Fuimos a las tortillas. Vamos con él y dice, mira, mamá. Pues, ¿dónde vive? ¿Vivimos aquí en la colonia Pantitlán? No, 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 pero ¿a qué distancia de la casa? Ni en la misma cuadra más que en la siguiente esquina. ¿Y nada más le está echando ojo a Yarenia a ver cómo se mueve, qué hace, qué no hace? No, 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 no. Yo tengo mi vida. Tengo cosas que hacer. Pero vas juntas a las tortillas como si fueran amiguis y no son amiguis. No, Rocío. Yo iba con mi nieto y vamos a las tortillas y me dice, mira, mamá, se le ven los calzones y dice, oh, caray, la faldita tan cortita que le estoy diciendo, se le veían los calzones. ¿A quién le dice a mamá el niño? Mira, mi mamá. Ah, porque hoy que dijo mamá. Que se le ven los calzones. Entonces, si quiere respeto, que respete a mi hija, a mi hijo, que respete a su hijo. ¿Qué te digo? Que los respete. ¿Y por qué no también usted como mujer enseña al niño a respetar y no hacer ese tipo de comentarios? Porque yo le diría, oye, mi vida, estás hablando de tu mamá y no, no se le está viendo la ropa interior. No es la manera de expresarse hacia una mujer y mucho menos hacia tu madre. Lo que el niño dice es porque lo está escuchando. Entonces, ay, se le tapa los ojos, no le vea los calzones. No, yo eduqué a mi hijo, ella le hace falta el respeto. No, no dije eso. O sea, no cabe duda que cada quien escucha lo que quiere o interpretan a su conveniencia lo que estoy diciendo. Yo dije que es el momento de que uno tiene que corregir a los niños, enseñarles a que tienen que tener educación, no solamente por las mujeres o por sus superiores, por sus papás. Pues sí, en eso sí tiene razón, Rosy, el hecho de expresarse de que se le ven los calzones. Sí. No, esa es la pantaleta o su ropa interior, pero al final del día se le están viendo, Rosy, es que entonces ¿qué le digo al niño? No, lo estamos imaginando. Que no haga comentarios, así simple. A ver, mi vida, no hagas ese tipo de comentarios, ni de tu mamá, ni de nadie. Están totalmente fuera de lugar. Entonces decirle al niño que no puede expresar lo que él mismo está viendo. Espérame, mamá. Tampoco de esa manera. Espérame, Rocío, pero ahí es lo que le toca, le corresponde a ella que vive con el niño. Ella es lo que debería de hacer en vez de estar saliendo y en vez de estar se dando vueltas. Tú vives con el niño. Y todo eso. Tú vives con el niño. Llego la noche. ¿Y qué te corresponde a ti como padre? Prover, llamarle la atención y darle el seguimiento. ¿Sabes qué es tú? No estarlo manipulando para que esté en contra de su mamá. Yo no lo manipulo. ¿Cómo está esa parte? El niño se da cuenta. Por favor. ¿Cómo está esa parte? Tú pasas, Yareni, tú pasas la mayor parte del tiempo de tu trabajo. Sí. Ok. El niño se queda con su mamá. Así es. Pero la mamá no representa ninguna autoridad para el niño. Es decir, cuando se trata de revisar tareas o cuando Yareni tiene que corregirlo y decirle que se ponga a hacer su tarea, el niño le dice que no tiene por qué estarle mandando ni diciendo nada. porque tú se lo has instruido así. Avísame a mí y yo ya le digo que te haga caso. O sea, para que él sepa que a quién debe de hacerle caso. Pero a ver, espérame tantito. Yo he hablado con él y le he dicho hazle caso a tu mamá con las cosas razonables. Pero estás mal. Ahorita que ya se va, ya le dije a mi hijo, no te preocupes, ya se va ahí. Tú y yo nos quedamos aquí y ya. Yo no me voy a ir sin mi hijo. Ese fue el motivo por el que accedí. A ver, Ricardo, estás mal. Él es mi hijo, a tú no es mi hijo. Pueden, yo no me voy a ir sin mi hijo. Por favor, tú te sientes más que Yareni. No, soy. O sea, yo cumplo con todas mis responsabilidades, yo tengo una carrera, yo estudié, a ella le corresponde cuidar la casa, es todo. Estás mal. Estoy repitiendo lo mismo porque no me era claro. A ver, mira, ¿tú por qué, por qué dices que eres más que Yareni? Porque yo soy el que proveo, yo soy el que tiene estudios, yo soy el que me esforcé durante muchos años para salir adelante. Ojo, los estudios no te dan un valor extra como ser humano. Bueno, pero de ahí proveo. Como persona no. Proveo todo. Ahora, pudiste haber dado todo, pero no das ni siquiera el ejemplo, no das la educación, no eres amoroso, no eres respetuoso. Claro que sí, amoroso, ponle que no, ahí sí estamos de acuerdo, pero todo lo demás lo tienen, yo no he dicho ni una sola grosería, yo no he dicho nada malo, yo estoy diciendo la realidad que muchos hombres no lo pueden decir. ¿Tú crees que si tú vas con estos argumentos ante un juez y tú solicitas la custodia de tu hijo, te la van a otorgar? Claro que sí, estoy seguro. No te la van a otorgar, es más, si yo fuera el juez, automáticamente no necesitaría ni siquiera escucharte tanto tiempo, yo diría no, no está en los mejores brazos. Bueno, ahí está Valeria Ortiz, ok, mi mentalidad, ahora te comparto la mentalidad de Valeria Ortiz que es mi abogada y después te comparto la de Gaby que es psicóloga, con la ley a la mano, o sea, no estamos hablando nada más por hablar ni estamos a favor de nadie, venimos a solucionar un tema que se trata de Yareni y obviamente de la custodia y el bienestar de un menor de edad, no estamos diciendo el niño que nunca más ve a su papá, no, estamos diciendo que cuál es el mejor lugar para ese niño, con quién podría estar mejor, Valeria. Justo pensamos lo mismo, Rocío, porque yo, yo me quedé pensando si él expresa de esa manera su sentimiento o cómo ve a su esposa, el juez en menos de cinco minutos lo apercibiría para tratarla con respeto, no puede decirle malas palabras porque lo sacarían del juzgado e inmediatamente esa percepción que tendría el juez es que es violento y que no puede tener la custodia de un menor por el interés superior del menor que es vivir en un ambiente de armonía y en verdad las cosas que tú has dicho de la ropa, cómo se viste, es lo que menos le importa al juez. El juez le importa la conexión que tenga emocional con su mamá y no si trae la faldita chiquita o no. Yo tuve dos juicios donde existían dos mujeres que se dedicaban a la prostitución y dijo el juez es que eso no es relevante. Así es. Yo necesito ver cómo se lleva con la mamá, cómo se lleva con el papá y en base a eso determino. Entonces no tiene que ver el cómo se viste ella sino la relación que tenga antes de que tú la manipularas o que manipularas al pequeño. Y eso se sabe en un juicio como en peritajes en psicología y psiquiatría se sabría que tú estás generando esa interferencia parental, síndrome de la nación parental y antes de esa interferencia es cómo era la relación con Yaren y entonces era buena. Y si tú sigues expresándote así lo más seguro es que te quiten al niño. Ahora imagínate si en ese juicio tú escuchas que el niño no se deja ni siquiera corregir por su mamá en la casa y le dice tú no tienes por qué estarme diciendo nada. Esas no son respuestas de un hijo que esté bien educado hacia alguno de sus padres y que en este caso le diga a Ricardo no, si se porta así pásamelo que yo lo voy a corregir yo le voy a decir que te haga caso por Dios santo sea más alienado imposible. Absolutamente y está completamente nulificada a la mamá por completo. Total. El poder que tiene ella de educar, de enseñar, de orientar está absolutamente nulificada y una vez más Rocío tristemente estamos viendo como muchas veces somos las mujeres quien educamos hacia los hijos en el machismo, en la misoginia, en el maltrato, en la violencia hacia las mujeres. Ojalá de verdad se pida un peritaje psicológico porque coincido, el juez al ver un peritaje de ambas partes va a decir no bueno, es que este niño si lo dejamos con el papá va a perfilar para que sigamos fomentando el machismo, el maltrato, la violencia hacia la mujer en ese sentido. Y sí creo, a mí me gustaría muchísimo a ti, Yaleli, sí te tienes que empoderar, tú también tienes que trabajar en ti, en tu autoestima, en tu autoconcepto, empoderarte porque tu hijo necesita una mujer fuerte y empoderada también en el buen sentido, no para competir con su papá, no de ninguna manera, sino que le dé un ejemplo de que a la mujer se le respeta, a la mujer se le trataría igual que al hombre, en ese sentido. Ahora, Yareni se está ahogando, ¿por qué? Porque no cuenta con el apoyo de prácticamente nadie y todavía Ricardo, muy maduro según él, muy inteligente según él, muy yo me las puedo todas, vas y buscas al papá de Yareni para acusarla de que se quiere ir, total. A ver si él la puede dirigir ya para que se vaya. Yo lo que quiero es que sí se vaya, honestamente, o sea, no hay problema, no hay problema, no tengo problema con ella, que se vaya. No, a ver, tú fuiste a buscarlo para decirle que no querías que se fuera como la mujerzuela de su mamá. No tanto que no se fuera, yo la traté de convencer cuando hablamos hace un mes cuando me dijo, ¿a qué tanto es no tanto? Porque sí me estaba convenciendo, porque me estaba convenciendo que lo mejor era que se fuera, que pudiera encontrar a alguien a mi nivel o alguien que pudiera más o menos estar ahí. Fue lo que yo pensé, yo dije, bueno, entonces sí, te puedes ir, nada más lo único por lo que vine, por lo que estoy peleando, es para quedarme con el niño y que no se lo lleve ella, porque no tiene ni a dónde se lo va a llevar. No, sí tiene a dónde se lo va a llevar. ¿A dónde? Ahorita no lo queme. Te apuesto que sí. ¿A dónde? ¿Cuánto que sí? Madre polla. Tu mamá, otra. ¿Cómo crees, por favor? Yo puedo trabajar. Pues empezaste a cambiar así desde que empezaste a ver a tu mamá. Dime una cosa, en tu inteligencia emocional puede reconocer, por favor, por favor, se recoge la basura, las personas no se recogen. Ten, por favor, sororidad con una mujer como tú, ¿ok? Y si no puedes, cuando menos respeta, porque no se recogen a las personas y nada de que, dale gracias a mi hijo que te dio una casa. No, señora. Ellos están casados y la señora tiene todos los derechos que no te puedes imaginar. Así que, cuidado con lo que están diciendo. Y tú también, digo, respétate, porque desde el momento en que estás hablando de esa manera, de otra mujer, ¿dónde te estás poniendo tú? O sea, entonces, ¿tú, a ti también te pueden tratar y maltratar como sea? Nada más en el hecho de que sea realmente las cosas como son para que puedan hacer una vida bien. Como son. No como las ves tú. Ya no se pueden, no se pueden arreglar. Como son. Entonces, que se vaya como ella quiera. Escucha, como son, no como tú las quieres. Porque mi hijo sí le dio un hogar, le dio una familia. ¿Dónde vivías? ¿Cómo estabas? En la calle, en la cuadra, todos los conocían como los huérfalo, los abandonados. Ojo. Vuelta y vuelta. Eso es como estar con una cazuela todo el tiempo y la cazuela está llena de dinero, pero nada más. Y el dinero no lo es todo. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el compromiso? ¿Dónde está el compañerismo? ¿Dónde lo dejó ella? Lo hizo a un lado. Lo hizo a un lado. No quiero nada de eso, señora. Todo es culpa de Yareni. Nada es culpa de Ricardo, ni siquiera para la mamá de Ricardo. Pues tengo que pasar a la otra persona que hace que Yareni esté entre la espada y la pared. Y qué triste que sea su propio padre. Aquí está Andrés. Adelante. Ay, Dios mío. Bienvenido, Andrés. Richi. Hola, Rosy. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Guates, ¿verdad? Sí. Misma manera de pensar. Estoy orgulloso de Richi. ¿Ah, sí? ¿Y de Yareni? Un poco decepcionado. ¿Por qué? ¿Porque no se deja manipular? Porque la mujer tiene que ser para estar en su casa y obedecer a su esposo. No. Eso ni siquiera recuerdo la fecha porque hasta me quiero olvidar de ella, de cuando era prácticamente una obligación de las mujeres. Estás en pleno siglo XXI. Muchas cosas han sucedido desde entonces. Es decir, ciertamente se perdieron esos valores cuando la mujer era para su casa y el hombre era para el trabajo. Esos no eran valores. Se llamaba, desde mi punto de vista, esclavitud y la esclavitud se abolió hace muchísimos años. Más aún cuando las mujeres decidimos tener un lugar en esta sociedad, tener una palabra, tener un voto. Pero mientras las mujeres tengan todo en su casa, ¿qué más quieran? ¿Qué más necesitan? ¿Cuál es la necesidad de que estén en la calle? ¿Independencia? ¿Libertad? ¿Para qué? ¿Presencia? Tienen a su esposo en su casa que les da todo. ¿Qué más necesitan? Pues con eso es suficiente. Entonces, aunque te falten al respeto, ¿la mujer tiene que estar al lado de un hombre? Si lo merece, a veces hay que corregirla. Estás totalmente equivocado y personas como tú deberían en verdad ir a una terapia, revisarse, porque no vas a caber en la sociedad. Créeme, no vas a caber en la sociedad. Pues me ha ido bien. ¿Sí? Hasta ahora. Tengo trabajo, me va bien económicamente. ¿Eres feliz? Sí. ¿Sí? Demasiado feliz. Se te nota la felicidad. Uy, uf. Muy feliz, demasiado feliz. Y más al tener un vierno así. ¿Tienes pareja? Actualmente no. ¿Por qué? Porque, pues, estuve casado hace 24 años. Lo sé. Mi esposa era una mujerzuela, se la pasaba en la calle con los hombres. Y te prohíbo que hables así de las mujeres que en pos de la libertad... Pero tenía todo en su casa, ¿para qué? Tenía que estar en la calle. ¿Y por eso es una mujerzuela? Sí, por estar... O sea, que las mujeres que andan vendiendo en la calle son una mujerzuela para ti. No, no se iba a vender, la verdad, se iba a meterse con uno y con otro hombre. Según tu mentalidad. Es la verdad, es la verdad, es lo que hacía. ¿Y tú eso hiciste creer a tus hijos? Es lo que hacía y se los dije a mis hijos. Hasta que una se te reveló. Sí, por contaminación y envenenamiento de su madre. Contaminación. No cabe duda que para manipularse necesita inteligencia, pero depende con quién hables porque conmigo no vas a poder. A ver, Andrés, ¿por qué todo el apoyo a Ricardo, que es el yerno, y das la espalda a tu hija, que es Yareni? Claro, mira, porque Richie es ingeniero, le da todo a mi hija, techo, comida, Menos respeto. Bueno, tú tampoco le dabas respeto a tu esposa, ¿no? No, claro que sí, le dabas respeto, pero hay que corregir a las mujeres como te decía. ¿La golpeabas? Bueno, no le llamaría golpear, diría corregir. No le llamaría golpear. ¿A qué le llamas corregir, perdón? Para que entiendan que, pues, uno es el que... ¿Corregir con golpes? Sí. ¿Sabes que puedes ir a dar a prisión si sigues corrigiendo de esta manera? Estás violentando, estás ejerciendo violencia. A veces no entienden que uno les provee todo y qué más necesitan, qué más quieren. ¿Eres machista? Sí. ¿Podría ser? ¿Misógino? Podría ser. ¿Psicópata? No conozco bien los términos. Podría ser, no conozco bien los términos. ¿No conoces? Pero yo considero que no. ¿No conoces? Yo considero que soy justo y correcto. Ajá. Y corrijo cuando se necesita. Cuando se necesita. Dime algo. ¿Tú te someterías a algún análisis, a algún estudio para determinar si tienes algún problema psicológico y se te pudiera ayudar? No creo necesitarlo, porque hasta el día de hoy creo que he hecho las cosas bien. ¿Tú eres perfecto también como Ricardo? Claro. Eres perfecto. Sí. Bueno, pues tienen algo en común, mi querida Gaby, ¿no? Las personas, quiero decirles algo, que es lo que yo pienso y lo que yo he leído. Este tipo de personas tienen una inteligencia verdaderamente importante, ¿no? No superior a nadie. Simplemente tienen una inteligencia bastante trabajada, diría yo. Y esta misma inteligencia los lleva a tratar de manipular siempre a los demás. Habrá quienes se dejen, habrá quienes caigan y habrá otros, como yo, como su servidora, que pues simplemente nada más los lee y se acabó. O sea, es copy-paste y nada más, ¿no, Gaby? Pero sí es importante que se revisen ahora. ¿Qué sucede cuando no lo admiten? Pues es más grave todavía, porque cuando tú dices, eh, pues puede ser que escuchándote o escuchándome o escuchando a Ricardo pueda detectar que yo puedo tener algo mal. Ok, me voy a someter a un estudio, pero cuando te rehúsas hacerlo, pues es como el alcohólico. Yo lo dejo cuando quiera. Yo lo controlo. No controlas nada. Por eso este tipo de pacientes son los más difíciles de tratar, porque no hay ni siquiera un cuestionamiento de si estoy bien o estoy mal. Descalifican absolutamente general al médico, al psiquiatra, al psicólogo, al, claro que no, yo no necesito nada, yo estoy perfecto y por eso son muy difíciles de tratar. Por eso casi no existe tratamiento, porque ni siquiera vienen a la consulta, porque eso para ellos en su cabeza sería rebajarse de alguna manera. Es de verdad muy grave, es ofensivo para creo que para todas las mujeres que estamos aquí escuchar ese tipo de comentarios. A mí me parece violentísimo y sí, que no se nos olvide, Rocío, que al final es una máscara, es una cubierta protectora que están poniendo, porque dice por ahí que dime de qué presumes y te diré de qué careces. Así es, y yo sinceramente sí les tengo que compartir lo que siempre he dicho, para mí el hombre y la mujer no es uno más que otro, yo creo que es el perfecto complemento y además de muchas mujeres que se sentirán ofendidas, yo creo que también muchos caballeros se sentirán ofendidos porque por supuesto que no piensan así y por supuesto que ya le dieron vuelta a la página y sí creen en la equidad, creen en el respeto y creen a lo mejor que no tienen por qué estar viviendo mujeres como Yarení bajo estas circunstancias. Fíjate, Valeria, no la estoy violentando, la estoy corrigiendo, perdón, pero para corregirme están mis padres cuando tengo edad para que me estén corrigiendo y me instruyan, pero además ya los golpes ni siquiera están permitidos en los padres de padres a hijos, ¿no? Pues nunca estuvieron permitidos y justo lo comenté en otro programa, hay un artículo expreso que dice que ninguna manera de ejercicio físico, ninguna omisión o ningún acto va a justificar el que cualquiera de los padres eduque a su hijo. Y en el Código Penal se establece que la violencia física es cualquier acto u omisión en contra de cualquier otra persona. Entonces, por supuesto que no está justificado ni para corregir, ni para enseñar, no hay ninguna manera de justificar la violencia. Claro. Hace muy poco tiempo, hace algunos días, fui a Cancún y pasé a visitar un templo que se llama de Nuestra Señora de María de Satanudos, así se llama el templo. Y justo estaba yo llegando al templo cuando se me acercó una señora y se acercó y me dice, ¿eres Rocío? Sí. ¿Sabes que por ti me divorcié? Le digo, ¿cómo? ¿Por mí por qué? Pues yo que tuve que ver, ¿no? Me hiciste abrir los ojos. Yo fui víctima de violencia durante 25 años y llegué a pensar que no había más vida que esa para mí y yo te agradezco profundamente porque a través de tu programa me lograste hacer entender que yo valgo y merezco mucho más que estar al lado de una persona que solamente me alimentaba, como si fuera yo pues una mascota, literal. Me viene a la memoria esta persona y si me estás viendo te mando un beso muy grande, ni siquiera diré tu nombre porque no me lo compartiste pero sé que seguramente estarás viendo el programa porque dice que todos los días ve el programa y ese es el formato y ese es el propósito de este formato de esta clínica de emociones, que aprendamos, que no nos dejemos inteligentemente, no se necesita la violencia para nada, violencia genera más violencia. En la vida, a la vida venimos a ser felices y no se trata de soportar, no nos están poniendo a prueba, nada tenemos que soportar, mucho menos violencia y malos tratos y tenemos que dar ese paso importante para liberarnos y ser felices, ¿no? Tener el respeto que merecemos. Llegó el momento de presentar a nuestra segunda sorpresa de esta tarde, es una persona que está dispuesta a apoyar a Yareni. Por si Ricardo tiene la duda de que alguien la pueda apoyar, pues aquí está su mamá, Alma, una mujer valiente que huyó precisamente de Andrés. Adelante. Tienes por ahí un escalón, Alma. Tan guapa, mujer. Gracias. ¿Rehiciste tu vida? Sí. ¿Rehiciste tu vida? ¿Tienes una pareja hoy por hoy? Ahorita, no en este momento, no, pero sí una pareja. ¿Y eres feliz? Sí, inmensamente, pero ahorita estoy destrozada. ¿Por qué? ¿Por Yareni? En la situación en que tienen a mi hija. No se me hace justo, Rocío, yo viví esa historia. ¿Cuánto tiempo estuviste? 24 años con ese monstruo. Y nunca denunciaste. ¿Por qué? No estás sola, mamita, no estás sola. Porque en ese entonces, Rocío, nos hacían caso y él me tenía amenazada. Él me dijo que si yo no me iba, nunca iba a volver a ver a mis hijos. Y de hecho, no ves a tres. No veo a tres. A los varones. Ayer, y tengo muy poco viéndola, la tuve que estar persiguiendo y en el metro le dije, mami, me tienes que escuchar, tienes que escuchar mi historia porque la historia no es como tu padre te la contó. ¿Se rehusó al principio? ¿Se resistió a escucharte o no? Yo iba, las dejaba encerradas, Rocío, las dejaba encerradas y yo les tocaba por la ventana y les decía, hijos, me tienen que escuchar, es que mi papá dice que te fuiste con otro hombre, que tú, a ti te gustaban los hombres, que nos abandonaste, la historia no fue así. Nunca fue así. Le veo, escucho a Ricardo y parece que estoy 24 años atrás, Rocío, viviendo la misma historia que está viviendo mi hija. Pero ella no está sola, ella no está sola. ¿La vas a apoyar? 100%, y se lo he dicho y ella lo sabe. Y ella dice que no tiene a dónde ir si tiene a dónde ir, porque si no tiene padre, tiene mucha madre. Fíjate que Yareni desde un principio dijo, sí, sí tengo a dónde ir con mi mamá y Ricardo lo dudó, ¿no? Pero yo creo que no hay que dudarlo más y hay que, pues, tender nuestra red de apoyo. Valeria, sé que contamos contigo. Y Gaby, sé que contamos contigo y con nosotros, por supuesto que aquí estamos, para hacer lo que tengamos que hacer y yo creo que lo más prudente e inteligente es poner en manos de la ley que sea un juez quien determine con quién se puede quedar ese niño y en caso de que sea con Yareni, que así lo deseo, de todo corazón así lo deseo, porque yo creo que tendría una mejor educación, una mejor guía, una mejor formación, todavía estamos a tiempo, ¿no? también ponerlo en manos de un psicólogo, porque hay muchas cosas que el niño tiene que reaprender y comprender, ¿no, Valeria? Sí, justo, y el niño a los 10 años no tiene la capacidad jurídica ni emocional para decidir delante de un juez con quien se quiere ir a vivir, entonces, aunque él lo esté manipulando la conciencia para que él pudiera decir otra cosa, el juez no, sí lo toma en cuenta, pero no es su decisión, entonces creo que estás Yareni en un muy buen momento de hacer con el despacho que tú decidas, con gusto yo te apoyo, una estrategia para sacar a tu hijo de ese círculo de violencia, siempre digo, ¿no?, que una manzana podrida termina pudriendo a los demás y no quiero que sea el caso de tu pequeñito, y pues que aprendan tu hijo y tú a que pueden vivir con otro tipo de calidad de vida. Fíjate que lo que acabas de decir me lleva a la reflexión de que es verdad, en las ciudades como las que yo vengo, en la Huasteca Potosina, así es la usanza, ¿no?, una naranja podrida pudre todo un camión de naranjas, ¿no?, pero fíjate qué ejemplo nos viene a dar Alma, la mamá de Yareni, es un ejemplo de vida, señoras y señores, sí se puede ser feliz después de haber sido víctimas de violencia, sí se puede, ¿qué tenemos que hacer? pues armarnos de valor y dar el primer paso hacia afuera y reconstruir nuestra vida, creo yo que es lo que tenemos que hacer ahora, Gaby, hay que reconocernos, ¿no?, ante todo. Por supuesto, qué importante el ejemplo que hoy estás teniendo de tu madre, que después de tantos años logró salir adelante, moverse de ahí y me encantó, como lo dijo señora, tiene mucha madre, ¿no?, no se trata de competir con el padre, pero insisto, estos machos, estos hombres que tienen que sobajar a la mujer, es que realmente se sienten tan poco que solo teniendo las pisoteadas pueden sentirse por arriba, entonces el día, mi reina, en el que tú te quedes ahí, pues entonces ya no va a tener, por lo menos a ti, el de que tú te quites de ahí, a ti ya no te va a poder pisotear, si se agarra a alguien más, bueno pues, ojalá que no sea así, señora, creo que hay mucho que reflexionar, señora, para con las mujeres, para lo que usted vivió y como usted habiendo sido víctima de eso, siga solapando y soportando esto. ¿Yarini, estás dispuesta a dar el primer paso hacia afuera? Temporalmente quizá te quedes, no lo sé, sin ver a tu hijo algunos días, mientras acudes a los juzgados, mientras se lleva a cabo el juicio, mientras se emite la determinación del juez, ¿no Valeria? Pero yo creo que también se vale que respires, se vale que tu hijo no siga presenciando esa violencia de la que eres víctima, porque no queremos uno más, no queremos que alguien siga aprendiendo sobre las cosas mal hechas, ¿no? Y bueno, esperamos que no se te ocurra esconder al niño, ¿verdad? No, no, yo no. Porque estarías incurriendo en un delito y yo creo que tenemos la obligación de decírtelo, de informártelo, ¿no Valeria? Sí, se llama ocultamiento de menor o retención de menor y esto ya es una carpeta de investigación con una pena de que va de seis a diez años de prisión, entonces eso, mejor platíquenlo y lleguen a un buen acuerdo por él. Así es. Y a revisarse, la invitación está abierta, ojalá que se revisen en algún momento y ves como sí se puede ser feliz sin ti o sin personas como tú. Probablemente. No, lo estoy viendo y estoy viendo una mujer guapa, feliz, empoderada y dispuesta a dar la vida por su hija. Nunca es tarde. Gracias Valeria, gracias Gabi y gracias público. El tío Richie festeja los 30 años de Televisión Azteca con cientos de regalos fantásticos y uno de ellos puede ser para ti, así que escanea el código QR, llena el formulario y así de fácil estarás participando para llevarte alguno. y mi reflexión aquí está, mira nada más para muestra un botón y se llama Alma hoy. Cuando aprendes a reparar tus heridas estás listo para recibir el amor más puro y transparente. Cuando llegues ahí haz lo que Alma permite que tu luz ayude siempre a brillar a otros. Si Dios y tú lo permite nos vemos mañana con más de esta clínica de emociones. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!